En los últimos años ha existido un incremento muy importante en el número de revisiones de salud que se hacen en las personas adultas que están sanas. Normalmente estas revisiones suelen incluir la realización de una analítica que suele ser con periodicidad anual. A pesar de ello existen muchas dudas e incertidumbre respecto al beneficio en términos de salud y de calidad de vida que pueden suponer la realización de estas revisiones y de las analíticas anuales. El objetivo de realizar analíticas rutinarias y revisiones de salud sería detectar factores de riesgo o enfermedades con la idea de prevenirlos y diagnosticarlos precozmente o incluso mejorar su pronóstico. El problema es que las evidencias que tenemos no indican que estas intervenciones mejoren la salud de las personas ni disminuyan la mortalidad ni la morbilidad de las personas que se las hacen. Por otro lado, no tenemos suficientes evidencias respecto a la coste efectividad de estas intervenciones ni tampoco sobre los riesgos que puede suponer hacerse analíticas y revisiones sobre todo relacionadas con el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. No está indicado realizar analíticas de sangre periódicas de forma anual en la población de personas sanas que se encuentran asintomáticas, excepto en aquellas personas que puedan presentar algún factor de riesgo o un riesgo más elevado para presentar algunas de las enfermedades que se pretenden cribar. Esta recomendación se basa en el hecho de que no tenemos evidencias de que estas analíticas supongan beneficios en términos de salud, pero en cambio podrían tener riesgos potenciales que no han sido adecuadamente evaluados.